¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ajedrez. Hoy os traigo un vídeo de esos que tanto os gustan, por diferentes razones. Primero de todo, porque vamos con las piezas negras. Me pedís muchísimas trampas y muchísimas aperturas con las piezas negras, pues aquí tenéis una. Además, me encanta porque esta apertura, o más bien esta defensa, la podréis utilizar contra cualquier desarrollo de las piezas blancas. Por lo tanto, no tendréis que esperar a que os jueguen exactamente esto, sino que siempre la podréis utilizar. Tanto contra E4 como contra D4. Y te voy a explicar rápidamente por qué. Primero, vamos a empezar a ver qué pasa si juegan E4. Pues nosotros vamos a jugar D6. Esta es la primera jugada. Tranquilos, que parece una jugada muy suave, muy tranquila, pero esconde demasiadas trampas que vamos a ver en este vídeo. Y si te acuerdas más o menos de las trampas y de las ideas, las podrás ejecutar en tus partidas con unos resultados impresionantes. ¿Por qué es tan buena esta jugada? Pues primero de todo, porque ahora, como tú dejas el centro libre, te lo van a ocupar con D4. Y si te han jugado D4 de primeras, cuando juegues D6, también te van a jugar E4. Por lo tanto, vamos a llegar a la misma posición. Bien, vamos al grano. Ahora queremos jugar E5 directamente. Parece una jugada un poco rara. ¿Por qué? Porque tu oponente puede cambiarnos los peones y luego cambiarnos las damas y nos quedaríamos sin el enroque. ¿Veis? Si comen aquí, tenemos que comer y ahora nos comen la dama y nos quedamos sin el enroque. Lo que pasa es que justamente eso es lo que queremos, que nos coman aquí. Pero nosotros no vamos a recapturar, sino que vamos a jugar una especie de gambito y vamos a jugar caballo C6. Bien, aquí ya hemos planteado la primera trampilla. Te han comido el peón porque lo tenían que capturar y segundo, ahora lo estamos regalando. ¿Qué pasará aquí con las piezas negras? Pues bien, ahora tendrán que comer aquí. ¿Por qué? Porque si no, vamos a recapturar este peón y nos vamos a quedar muchísimo mejor. Por lo tanto, aquí la mejor solución para las piezas blancas es capturar este peón y ahora sí, ya se han quedado con un peón de más. Pues perfecto, justo aquí es lo que queríamos. Recapturaremos con el alfil y ahora pues vamos a seguir con la partida, ¿no? Por ejemplo, caballo F3 de parte de las piezas blancas y nosotros ahora, a contrario de lo que piensan las piezas blancas, queremos enrocar en largo, ¿vale? Acordaos de esto. Siempre os digo, acordaos de las ideas, no de las jugadas exactas. Las primeras sí que las tenéis que memorizar, pero a partir de ahí, acordaos de las ideas. Esta defensa os va a servir muchísimo, os lo digo de verdad. Vamos a enrocar en el flanco de dama, por lo tanto vamos a desarrollar nuestro alfil. En este caso, aprovechamos y clavamos este caballo de aquí. La mayoría de oponentes les da miedo esta clavada, por lo tanto suelen jugar alfil E2. Es una jugada bastante lógica. Y ahora, una vez llegados a esta posición, ¿cómo debemos continuar? Pues bien, aquí he revisado un momento la posición en la base de datos y nos dicen que las piezas negras están igualadas con las piezas blancas. ¿Eso significa que estamos igualados? No. Eso significa que estamos mejor nosotros, porque acordaos, tenemos un peón de menos, por lo tanto tendrían que darnos ventaja para las blancas. Y si nos dan igualdad, significa que estamos mejor nosotros. Bien, seguimos apretando con dama E7, una jugada multifuncional que siempre nos irá bien en esta apertura. Por dos razones. Primero, porque pone un ojo al punto E4 que siempre va a estar aquí. Y segundo, porque nos deja enrocar a la siguiente jugada. Por lo tanto, acordaos, dama E7 va a ser una jugada muy buena que nos va a dejar funcionar perfecto. Como podéis ver, tenemos una posición muy interesante. Ahora estamos a punto de enrocar a la siguiente jugada, pero, 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 el blanco también. Primero, caballo C3 para defender este punto, ¿no? Dama E7 no solo prepara el enroque, sino que ataca este punto, por lo tanto, tienen que defenderlo. Y ahora sí, vamos a enrocar largo, ya colocando una pequeña trampilla. Fijaos que esta apertura está, o más bien esta defensa está llena de trampillas. ¿Cuál es la trampa? Aquí, si las blancas enrocan, que parece una jugada normal, han perdido la dama. Porque tenemos esta descubierta, jaque, con el alfil, y a la siguiente nos comeríamos la dama con la torre. Por lo tanto, aquí ya se viene la primera trampilla. Fijaos que esta apertura está llena de trampas. Bien, aquí, por lo tanto, no se pueden enrocar. Si se enrocan, ya sabéis, les metéis el bombazo con el alfil por peón. Ahora bien, si lo previenen, que es la jugada más buena aquí, alfil D2, porque tienen que parar esta diagonal de aquí, no nos preocupa en absoluto. Nosotros vamos a seguir con nuestro plan. Y bien, ¿cuál es nuestro plan aquí? El ataque. Ya sabéis que un gambito es para atacar. Y primero lo que vamos a hacer va a ser eliminar este caballo que nos molesta un poquito. Y cuando nos lo capturen, vamos a venir con el alfil a F4. ¿Por qué? Porque fijaos qué presión más interesante que metemos ahora sobre el alfil clavado de D2. Ahora, las piezas blancas van a perder este alfil si no encuentran un remedio. Ya que no se puede mover porque tenemos la clavada de la torre. Y además le metemos una presión sobrehumana con este alfil. Fijaos ahora que tras los cambios nos ganaríamos la dama. Bien, aquí muchos de vosotros seguro que pensáis rápidamente, sobre todo en partidas rápidas, esta jugada es la que se juega más. Colocan el caballo aquí y parece que aquí no está pasando nada porque cortan la columna para la torre. Además nos ataca la dama y el alfil. Bien, esto funcionaría a no ser que podemos capturar con la torre. Y este peón no se puede recapturar porque está clavado por la dama. Por lo tanto, nos estarían regalando el caballo. Pero parece que lo salvan todo, pero no salvan nada. Y además, no solo han perdido el caballo, sino que ahora tampoco podrán defender este punto de aquí. Así que hagan lo que hagan, también nos comeremos este alfil. Y dos piezas de ventaja son suficientes para ganar la partida con muchísima comodidad. Estoy seguro que esta trampa te está encantando. Pero bien, vamos a continuar porque hay muchas maneras de jugar de las piezas blancas. Y yo te voy a enseñar cómo hacerlo contra todas. Y vais a ver que la idea es fundamental. Jueguen lo que jueguen las blancas, nosotros vamos a hacer una idea parecida. Aquí, cuando nos suben de 4, ya sabéis, cuando consigan la estructura central, rompemos N5. Ahora hemos visto qué pasaba si capturaban directamente. Pero puede ser que hagan cualquier otra cosa. Bien, ya sabéis, si capturan aquí, no recapturamos, sino que jugamos caballo aquí. Bien, caballo C6. Ahora, ¿qué pasa si no juegan, por ejemplo, caballo F3, defendiendo y atacando? ¿Nosotros vamos a comer? No. Nosotros tenemos varias ideas. Pero bueno, os recomiendo que primero clavéis directamente este caballo. Ya que lo vamos a hacer directamente, pues cuando jueguen caballo F3, clavamos y nos ahorramos de problemas. Ahora sí, tiene que capturar antes de que se les complique la cosa. Y nosotros vamos a recapturar, no, caballo C6. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que nos capturen ellos y así nos ganamos este tiempo y sobre todo también abrimos esta columna para realizar los ataques de la dama. Por lo tanto, cuando coman, capturamos con el alfil. Bien, hemos regalado un peón, pero tenemos los dos alfiles muy activos. A la siguiente jugada ya sabéis qué haremos y si no, lo vais a ver a continuación porque es siempre lo mismo. Y estamos apretando ya con este alfil algún posible descubierto por aquí cuando nos enroquemos el largo. ¿Qué pueden jugar aquí las piezas blancas? Antes hemos visto que alfil E2 era una jugada bastante mala que parece que refuerza muy bien esta clavada, pero ¿qué pasa? Que deja esta columna abierta para la dama. Por lo tanto, muchos jugadores de las piezas blancas, puede ser también que jueguen alfil E3 una jugada un poquito más sólida, parece que a este caballo no les importa tenerlo clavado de momento y prefieren tapar la columna. ¿Qué vamos a jugar? Pues lo mismo, dama E7. Como podéis ver, lo más importante son las ideas, no aprenderse las jugadas de memoria. Queremos colocar la dama en E7 para enrocar. Esto es una idea. Pues bien, lo tendréis que hacer en vuestras partidas. Una vez juguemos dama E7, pueden jugar mil cosas. Por ejemplo, enrocar. ¡Uy! ¡La torre está loca! ¿Eh, chicos? ¡La torre está loca! Ya lo sabéis. Entonces, nosotros también enrocamos, es nuestro plan, ya lo sabéis. Y aquí las piezas blancas, pues también pueden jugar mil cosas. Estamos aquí apretando muchísimo, como puedes ver. Con el alfil, también nos estamos insinuando ya con la torre. Por lo tanto, aquí tienen que intentar hacer algo. Una jugada de desarrollo caballo C3, normal y corriente las piezas blancas. Y aquí ya vamos a pegar el primer bombazo. Caballo E5 y estamos derrumbando la posición de las blancas. Fijaos, ¿eh? Estamos en plena apertura, pero ya estamos derrumbando por todos los lados. Aquí venimos con alfil y con caballo. Estamos amenazando a abrir el rey. Estamos amenazando también este alfil de aquí. Por lo tanto, la jugada más lógica para las piezas blancas es jugar alfil E2, para pararse de la clavada y para también defender este caballo de aquí. Y no tener que doblar peones todavía. Lo que pasa es que nosotros nos podemos aprovechar, como siempre, de la táctica. Seguramente muchos de vosotros ya habéis visto la táctica que hay aquí. Si no, venga, va. Os invito a pausar el vídeo. Todos aquellos que no lo hayáis encontrado, ¿cómo podemos ganar la dama aquí? Pausad el vídeo y voy a decir la solución. Ahí está. La solución es, claro, evidentemente, caballo por F3, jaque. Por lo tanto, tienen que recapturar. El caballo por F3 era para abrir esta línea para el alfil. Y ahora sí, lo mismo que antes. Comemos aquí con jaque. Y cuando capture el rey, podríamos capturar directamente, pero es más preciso primero dar el jaque para defender también este alfil. Jaque aquí. Y ahora sí, comemos la dama. Y fijaos la ventaja que tenemos. Podríamos seguir, por ejemplo, con alfil por alfil. Y una vez esto abierto, fijaos, tenemos una dama de ventaja. Y la posición está totalmente ganada. Vamos a ver ahora una manera muy peculiar que podéis implementar en vuestras partidas también de jugar. Fijaos, D4, directamente podemos jugar E5, regalando este peón. ¿Te has vuelto loco, Stitcher? Sí, me he vuelto loco, ya lo sabéis. Stitcher, me he vuelto loco, ya lo sabes, sí. Pero esto funciona, ya lo sabes tú, porque me has visto jugar mil veces esto y ganando partidas así, así de partidas. Primero, ¿qué? Regalamos este peón. Y ahora, pues, simplemente jugamos D6. ¿Por qué? Porque cuando nos capturen, estamos en una posición parecida a la de antes. Hemos sacrificado un peón, pero tenemos la columna abierta, uno, que es lo que queríamos, y dos, el alfil colocado en D6, que también lo queríamos. Ahora las piezas blancas tienen una ventaja. Por ejemplo, caballo F3, jugadas de desarrollo, caballo C6. ¿Qué pasa? Que las blancas no tienen este peón aquí, por lo tanto, han ganado un tiempo. Y muchos me diréis, Chestichet, ah, aquí se me ha complicado la cosa, porque ya no tengo el peón aquí. ¿Qué pasa si me juegan E3? Tranquilos, siempre os digo lo mismo. Lo importante es aprender el plan. Es decir, no os tenéis que aprender las jugadas, os lo digo siempre. Simplemente acordaros bien del plan. ¿Cuál es nuestro plan aquí? Colocar el alfil en D6, regalando el peón. Luego, atacar con el alfil por aquí. Colocar la dama en E7, ¿no? Para abrir la columna, enrocar el largo, para colocar la torre atacando a la dama. Estos son nuestros planes. Si os acordáis del plan, os aseguro, os aseguro que os van a... Vais a ganar muchísimas partidas. Os van a ganar muy pocas partidas. Evidentemente, si vuestro rival es mucho mejor y os revienta, pues os ha reventado. Pero bien, esta apertura os irá muy, pero que muy bien. Así que, vamos allá. Juegan E3. ¿Qué jugada creéis que aquí sería la buena? Esto lo bueno es que lo vayáis pensando a la vez que yo. Así, vais a aprender muchísimo más. Si juegan E3, la buena jugada aquí sería clavar directamente este caballo. Como podéis ver, lo mismo que estamos haciendo en las otras aperturas, ¿no? En las otras jugadas de parte del rival. Siempre tenemos el mismo plan. Esto es lo bueno. Bien, clavamos por aquí. Ahora, las piezas blancas pueden seguir con alfil E2, por ejemplo, tranquilamente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues evidentemente, dama E7. Este es nuestro plan. Las blancas pueden enrocar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues bien, también enrocar. Fijaos que nosotros vamos a jugar algo parecido en todas las partidas. Si no, lo mismo. Nos vamos a ir adaptando en el orden de jugadas, simplemente. Aquí... Uy, perdonad. Aquí ya sabéis qué tenemos aquí que hacer si las blancas se descuidan, ¿no? Alfil por, jaque, y nos comemos la dama. Por lo tanto, cuidado que no se descuiden con una jugada como caballo C3. Porque les metemos ya la interesante, ¿no? Le metemos ya la interesante, que le llamo yo. Alfil de dos y se paran de todo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues seguimos con nuestro plan, ¿no? No nos preocupa nada. Seguimos con nuestro caballito. Aquí, imaginaos. Vamos a proponer una jugada de ataque que no habíamos visto hasta ahora. ¿Qué pasa si nos atacan con este peón? Esto es muy interesante. Podemos jugar la brutal jugada H5. ¿Por qué? Me diréis, Chester, te has vuelto loco otra vez. Te estás volviendo loco. Hoy, ¿qué pasa? Ya sabéis que últimamente me estoy volviendo loco. No pasa nada. Pero funciona. ¿Por qué podemos regalar este alfil? Normalmente, cuando este alfil lo regalamos, es porque la dama puede entrar al ataque. Pero aquí no puede entrar. Por lo tanto, se lo pueden comer, Chester. No, porque aquí comemos, atacamos un caballo que ahora se tiene que ir, da igual donde se vaya, escoged vosotros mismos. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé, que se viene a esta casilla de aquí. Pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? A ver, entramos con la dama. Pequeño ejercicio. ¿Cómo ganamos aquí? Estoy seguro que muchísimos de vosotros habéis encontrado la jugada ganadora y vais a ver cómo esta jugada de aquí es totalmente perdedora y ganáis vosotros la partida. Por lo tanto, aquí, ¿qué lección aprendemos? Que no nos pueden capturar este alfil. Si lo capturan, mejor. Y ya os digo yo que la mayoría lo van a capturar. Pero, ¿qué pasa si nos siguen jugando normal y no caen en esta trampilla? Veis que llevamos toda la partida colocando pequeñas trampillas al rival. Y si no caen en la trampa, no pasa nada, porque esta apertura es muy buena y si no caen en la trampa, estamos en una posición de lujo. Eso es lo bueno de esta apertura. Por lo tanto, podéis empezarla a jugar. Ahora que nos han jugado por aquí, no nos han comido, no pasa nada. Tenemos que intentar aplicarnos nuestro cuento a ver por nuestra propia cuenta cómo somos capaces de atacar aquí. Pues bien, quiero que penséis todos ahora maneras de atacar. Podéis, si queréis, pausar el vídeo, intentar pensar maneras y os voy a enseñar la que a mí me parece la más efectiva. A mí me gusta a veces, cuando tengo planes de ataque, eliminar este caballo de aquí, porque es el defensor de la casilla más débil ahora mismo del rey blanco, del enroque. Ya sabéis que el caballo de F3 y el caballo de C6 son los caballos más inteligentes y más protectores del enroque. Por lo tanto, a veces, cuando los eliminamos, existen planes de ataque súper fuertes. Por lo tanto, aquí existen varias jugadas, como por ejemplo, caballo E5, muy fuerte, pero otra todavía mejor. Dama E5, atacando directamente el jaque mate. Fijaos que aquí solamente hay una jugada para salvar el enroque. Por lo tanto, teníamos que calcular esta línea porque es forzada. Simplemente lo pueden parar con esta jugada. Y ahora, ¿cómo seguimos? H5. Una jugada brutal. Ahora, no pueden capturar porque vendría mate. No pueden avanzar porque vendría mate. Y a la siguiente vamos a entrar nosotros, jaque, con la dama, ganando un peón y haciendo jaque mate a la siguiente jugada. ¿Cómo sería esto? Pues, por ejemplo, no pueden comer porque sería mate. No pueden avanzar porque sería mate. Tienen que hacer otra cosa. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Mover la dama. Entonces, capturamos nosotros. También estamos entrando por aquí. Si estás viendo esto es porque te has quedado a ver este vídeo. Es por eso que te mereces la pedazo de sorpresa que te voy a dar a continuación. Ya sabéis que el curso de finales está siendo un total éxito. Os está encantando. Estáis empezando a ganar muchísimas más partidas. Y todos los comentarios que recibo son súper positivos. Entonces, he llegado a la siguiente conclusión. Si coloco este regalo en mitad del vídeo, sólo lo van a ver los que realmente quieren aprender. Porque los que sólo quieren ver el vídeo un rato ya se habrán ido. Entonces, si estás aquí es porque realmente quieres aprender. Y esto va dirigido hacia ti. Ya que el curso está siendo un total éxito y te va a ayudar demasiado, te voy a dar un cupón del 50% para que lo puedas conseguir a mitad de precio. Ya sabéis que esto es una auténtica locura y vais a ver que el curso está prácticamente regalado de precio para todos vosotros que queréis aprender. Lo único que tendréis que hacer es entrar en el link de la descripción, evidentemente, donde tenéis el curso. Y cuando lo vayáis a comprar, aplicar el código de descuento APRENDER. Súper importante que coloquéis la palabra APRENDER en el código de descuento. Y entonces os va a salir el curso a mitad de precio. Esto simplemente lo vais a tener disponible vosotros que estáis viendo este trozo de vídeo. Simplemente vosotros. Y va a estar disponible, evidentemente, por tiempo limitado. Así que este es mi regalo. Este es mi manera de daros las gracias por seguir apoyándome. Espero que lo disfrutéis todos. Porque ya vais a ver, una vez estéis dentro, que vais a alucinar y vais a mejorar muchísimo. Y ahora sí, os dejo con el vídeo. Capturan, capturamos, jaque, y cuando mueva el rey, jaque, mate. Por lo tanto, fijaos, eh. Una apertura, o más bien, una defensa súper interesante. Que haga lo que haga nuestro rival. Tenemos un plan claro de ataque lleno de trampas. Que en partidas rápidas vais a ganar así de partidas con todas las trampas que os he enseñado. Por lo tanto, vídeo muy bueno de analizar. Quiero que todos me dejéis un buen me gusta aquí abajo, que es totalmente gratuito. Y me estaréis agradeciendo por todo lo que os estoy compartiendo de manera gratuita. Así que os lo agradezco un montón. Si me dejáis un comentario viendo algún ejercicio, dando las gracias por el vídeo, cualquier cosa, alguna crítica constructiva. Yo os leo a todos, ya lo sabéis. Suscribíos al canal para no perderos el vídeo diario. Ya sabéis que aquí tenéis, en este canal, vídeo diario de ajedrez en un tablero físico. Como me gusta a mí el tablero físico, eh. Más que el digital, pocos canales de ajedrez están ahora mismo con el tablero físico. Así que, espero que os haya encantado este vídeo. Y nos vemos en el próximo, amigos. Adiós. Adiós.